En el ITM siempre estamos prestos a atender nuestra comunidad institucional. Las quejas, reclamos, sugerencias, reconocimientos, solicitudes de información y denuncias de hechos de corrupción son importantes para la implementación de acciones de mejora en nuestros procesos. A continuación le explicaré cómo registrar una queja, reclamo, sugerencia, reconocimiento, solicitud de información o denuncia de hechos de corrupción a través del aplicativo creado para ello. Ingrese a la página web de la institución www.itm.edu.co. Luego diríjase a la parte superior y ubique el enlace Servicios de Información al Ciudadano. Haga clic en este. Ubique en el bloque izquierdo el botón llamado Quejas y Reclamos. Si desea ingresar al aplicativo, haga clic en el logo PQRS o antes puede observar cómo diligenciarlo por medio de un video o un texto. También puede dirigir una carta a la Secretaría General de la institución o comunicarse vía telefónica. A continuación haga clic en el botón PQRS para conocer de qué se trata cada una de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, reconocimiento, solicitud de información y denuncias de hechos de corrupción con el fin de que manifieste su requerimiento de manera acertada. Una vez haya elegido el tipo de petición, haga clic en el botón que aparece en la parte inferior derecha, realizar envío, para que pueda ingresar al aplicativo. Luego se desplegará un formulario, el cual debe diligenciar de la siguiente forma. En dependencia debe elegir la competente de acuerdo con el asunto que motiva la comunicación. Proceda a redactar el mensaje de forma clara, respetuosa y coherente. Posteriormente debe elegir el tipo de usuario según su condición. Es necesario suministrar los datos personales porque son importantes para la decisión del asunto. Finalmente, haga clic en el botón Enviar solicitud. Con respecto a las denuncias de hechos de corrupción, se recomienda leer atentamente qué se entiende por ello y los ítems que se deben tener en cuenta para presentar la denuncia. En el formulario de denuncia de hechos de corrupción, se diligencia los mismos campos enunciados para las PQRS. Las dos únicas diferencias son que se dirige a una dependencia específica y se pueden adjuntar archivos. Tenga en cuenta que, en la petición llamada a reclamo, hay un campo adicional el cual le permite adjuntar archivos. Es importante tener en cuenta que una vez envía la comunicación, el sistema le genera un número erradicado con el cual podrá consultar el estado del trámite. Espero que este instructivo haya sido completamente claro.